Respuestas de la ciencia. ¿Qué son las posimágenes visuales? Las posimágenes visuales son percepciones ilusorias residuales fruto de una estimulación intensa o prolongada de los fotorreceptores de la retina. Cuando nos deslumbramos por la acción del flash de una fotografía o por mirar directamente al sol, podemos percibir durante unos pocos segundos una especie de flash o de sol negro ilusorio que nos persigue allí donde miramos. Esta posimágen sería fruto de la saturación o fatiga de los receptores de la retina. Las posimágenes de movimiento serían otro buen ejemplo de este fenómeno. Tras mirar fijamente durante unos minutos la caída de agua de una cascada, podemos comprobar cómo al mirar a otras partes de la escena pareciera que todo se mueve de abajo hacia arriba en la dirección contraria al movimiento de la cascada. Las posimágenes son un recurso muy útil para investigar los mecanismos de procesamiento perceptivo en el cerebro humano. Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Radio 5, todo noticias. Radio 5, todo noticias. Radio 5, todo noticias. Radio 5, todo noticias. Radio 6, todo noticias. Radio 6, todo noticias. Radio 6, todo noticias.